Tiene ahora el uso de la palabra el senador Eduardo Ramírez para hablar a favor. Con la venia de la presidencia y de la mesa directiva, hoy estamos discutiendo un dictamen importante que tiene que ver con la impartición de justicia. Quiero reconocer a la comisión que en las comparecencias cada uno hizo las preguntas y planteamientos a las tres distinguidas juristas, tres distinguidas mexicanas que tienen credenciales importantes para obtener el cargo, si este Senado así lo dispone, de nombrar por su trayectoria, por su desempeño en su vida pública en esta materia. Las tres fueron cuestionadas incluso hasta en su vida privada. Las tres van a estar en este recinto y sin duda este Senado va a resolver a favor de una de ellas. Nosotros, como grupo parlamentario, sí estamos a favor, sí consideramos que el currículum avala. Se ha hablado acerca de la militancia de partidos en expresiones de medios de comunicación, de grupos parlamentarios, pero haciendo un poco de historia, no es la primera vez. En otras ocasiones se ha dado también de distinguidos académicos que han tenido una militancia y que han hecho un trabajo extraordinario al frente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso reconocemos en la Comisión de Justicia el trabajo también de los grupos parlamentarios. Estamos conscientes que aquí se va a generar el debate y qué bueno que sean los partidos políticos nacionales quienes también expresen sus sentidos. Nosotros, nosotros tenemos un claro objetivo, que la justicia sea con sentido social, que la justicia sea transparente. Aquí van a protestar, aquí va a protestar quien salga de esa terna, no ante nosotros, no ante su partido político. Va a protestar frente a la Constitución y a la ley, conducirse con apego, con ética, con moralidad y con valores que son propios de la impartición de lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la justicia. Por eso nosotros celebramos que se den expresiones. Seguramente vamos a tener un día, una tarde y quizá una noche importante donde conozcamos la visión de cada una de ellas ya en este Parlamento, después de haber pasado a la Comisión de Justicia. Por eso nosotros estamos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias.